Estamos en la terminal Pantitlán de la nueva Línea 1 con una muy buena noticia. Ya hay seis trenes nuevos, denominados NM22, circulando y en servicio para nuestros usuarios. Estos trenes tienen características tecnológicas únicas, son los mejores trenes de los mejores del mundo. Más cómodos, más confortables, con ventilación adecuada, mejor espaciamiento. Ciudad innovadora y de derechos. Gobierno con acento social.